¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Diana Perri y bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les traigo otra emisión de Moda News en donde les cuento las noticias más emblemáticas de esta semana en cuanto a la industria de la moda. Entonces si te gusta la moda seguramente te va a gustar esta sección, seguramente te va a gustar este video y pues es para que sepas un poquito más acerca de esta industria. Entonces eBay va a sacar una nueva campaña, es una campaña digital, pero solamente enfocándose a todo lo que es moda, a todo lo que es fashion y se llamará eBay Fashion. Entonces se trata acerca de los productos de moda y para esto crearon una nueva cuenta de Instagram y de Facebook. Lo que buscan con estas nuevas cuentas y con esta nueva campaña es como cambiar un poquito la reputación que tiene eBay y hacerle demostrar a la gente que el 81% de sus productos son totalmente nuevos, que no solamente se venden cosas usadas o viejas. Entonces pues es un poco para cambiar esta percepción que tienen los usuarios de ellos. Y para ello van a utilizar influencers como Jess Keith y Hunford Styles, que es Ginny Barra, para que ellas sean como las embajadoras de eBay Fashion, de esta nueva como, no sé, modalidad de eBay. Otra noticia es que el CEO de Walmart dijo que en una entrevista que debería el Congreso cerrar Amazon. Entonces, sus argumentos fue que destruye trabajos y destruye el sector de los retails, que afecta a pequeñas tiendas y tiendas especializadas como Toys R Us y JCPenny, que están en bancarrota y que no son justos con sus empleados y que no pagan impuestos. Basándonos en esto y en todo lo que el señor dijo, entonces Walmart también debería cerrar, porque Walmart tiene precios bajos porque tiene bajos sueldos y tiene pocos beneficios a sus empleados, ¿no? Entonces, si Amazon es candidato para cerrar, también lo sería Walmart. En la cajita de descripción les voy a dejar dos artículos que son sumamente interesantes, los dos son entrevistas. Uno es a Mrs. Brown, que es la creadora de Bobby Brown, es de The New York Times. Está súper buena la entrevista, se las voy a dejar para que se acampan un poquito más de la marca y un poquito más de ella. Y otra entrevista es del fundador de la revista Dazed, que es esta revista británica como de moda, arte, y que fue súper emblemática y fue súper controversial hace muchos años cuando empezó. Entonces, estas dos entrevistas me parecen bastante interesantes, se las dejo en la descripción. Ahora, en cuanto al maquillaje. En China hay una tendencia impresionante que es de maquillaje pirata, maquillaje patito, maquillaje que es copia de los reales. Lo que hacen es que hay personas, bloggers, son personas ya como reconocidas y que son bloggers, que te venden los envases vacíos de los cosméticos de marcas súper caras, o sea, de lujo, ¿no? Entonces, te venden literalmente los frascos vacíos para que tú hagas tu propio maquillaje en tu casa y lo rellenes con ese maquillaje y pues tengas como tu labial o lo que sea de Yves Saint Laurent, por ejemplo, o de Chanel. Entonces, es una tendencia súper, no sé, sonada ahorita ya. Hay videos en plataformas como Doujin y Kuaishou. La verdad es que no sé cómo se pronuncian, pero son plataformas que la gente ve mucho porque su contenido es videos como YouTube. Entonces, ellos muestran cómo rellenar los envases con productos hechos en casa y ponen su WeChat, que es como esta red social por la cual los chinos se mensajean, que es como WhatsApp, su versión. Entonces, lo que hacen es que ponen su WeChat para que los contactes directamente, ¿no? Entonces, los precios. Los lipsticks, o sea, literalmente el tubito de los lipsticks, cuesta menos de un dólar. Y las cajas, o sea, como las cajas de ya sea blush, de polvo, de cualquier tipo de polvo o sombra, lo que sea, cuesta de uno a tres dólares. Y argumentan que están hechos con productos orgánicos y naturales, los que ya te vienen rellenados. O sea, que no vienen con el producto original, pero que te vienen rellenado. Ellos argumentan que están hechos con productos orgánicos y naturales, no como todas las demás marcas que usan químicos. Y, bueno, pues esto es nada más por tener estatus, ¿no? Y entonces está cañón como la gente lo que llega a hacer para poder tener estatus o ser percibido por las demás personas de alguna manera. ¿Anna Winter se va de Vogue? Claro que no, eso es totalmente falso. Es la editora de Vogue y es súper importante, ya que, pues, ha estado con Vogue desde hace muchísimos años y trabaja en Condenast, que es, pues, guau en cuanto a editoras de diferentes tipos de revistas de muchas cosas. De ahí es la directora artística. Entonces decían que en verano, después de que se casara su hija, se iba a salir de Vogue como editora y también de Condenast. Entonces fue como un rumor súper, súper heavy y súper sonado, pero dijeron que esto es falso. Esta nota fue sacada por Page Six y, bueno, ella trabaja para Vogue desde 1988. Y, pues, obviamente los medios comenzaron a difundir la nota sin revisar o sin saber que realmente esto no iba a pasar, ¿no? Ya ven qué pasó a April Fool's, pues, las marcas aprovecharon para hacer, pues, un poco de tendencia en redes sociales y una de ellas fue Warby's. Warby's era la combinación entre Warby Packer, que es esta tienda de lentes, y Arby's, que es de hamburguesas en Estados Unidos. Entonces ellos decían que iban a hacer un partnership ellos dos. No tienen nada que ver lentes con hamburguesas. Y la gente, la verdad es que tenían, a mí se me hizo creativa la, como, el advertisement que tenían. Se me hizo bastante creativa la publicidad. No sé, o sea, no lo vi tan mal, pero muchas personas no tomaron bien la broma que faltaba creatividad. Y, pues, que tuvo, la verdad eso sí, tuvo muy poca popularidad en redes sociales, que era lo que se buscaba. Y, pues, no gustó, ¿no? Pero ya se hicieron hasta productos con el, hasta hicieron un logo, ¿no? Para decir este, simular este partnership, que fueron como gorras, t-shirts, bolsas, lo que sea, con el logotipo de Warby's. Entonces, pues, estaba bastante simpático. Hay una tendencia de diseñadores de Ruanda que, pues, la verdad está muy cool y está muy interesante que haya como este espacio para gente de países que, la verdad, no figuraban en la industria de la moda. Como saben, Ruanda tuvo un genocidio en 1994 y, pues, fue sumamente fuerte. El gobierno tiene un programa que se llama Made in Ruanda, que lo que hace es ayuda a la producción de cosas locales para limitar las importaciones, ¿no? Más, lo que hacen en cuanto a la industria de la moda es que mandan a diseñadores de Ruanda a, pues, concursos internacionales o a participar en parciales internacionales para darse a conocer. Otro beneficio es que no les cobran impuestos de los materiales o telas o lo que necesiten para sus diseños que son traídos de diferentes lugares. No tienen impuestos por esto. Y algunos de estos como ejemplos que han sido bastante sonados y que cada vez van ganando más popularidad es Incanda House, Rwanda Clothing y Unzuki Designs. Y hay otra marca que es Kipepeo Kids, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es así, que es ropa para niños y solo contrata a mujeres para trabajar con ellos que tengan como pocos que hayan sido privilegiadas y que se encuentren en una situación complicada. Eso me parece bastante interesante y bastante bueno. Hermes lanzó su juego para teléfono. Hace poquito lanzó un nuevo juego para teléfonos que se trata de meter la herradura en el palito. No sé, está entretenido. Yo me la bajé y la verdad es que sí, estuve ahí jugando. Esto lo hicieron. Esa es una tendencia que está de las marcas de lujo en China nada más, pero Hermes decidió sacar el juego para todo el público, para el público que sea que quiera bajarlo. Entonces esto lo hicieron para estar más cerca de los consumidores, ya que se dieron cuenta de que el mercado chino, el que compra marcas de lujos, muchas veces es mercado muy joven. Entonces la manera de atraerlos es mediante juegos, porque ellos buscan mucho los juegos, ya que como muchos son hijos únicos, como que los juegos les ayudan a sentir como esta interacción que pudieran tener con una persona si fuera su hermano, por ejemplo. Entonces esto es una tendencia allá. Dior igual lanzó un juego en China para abrir una tienda nueva en Shanghai y también participadas para ganar cosas dentro del juego. Y les dejo como un videito del comercial del juego en la descripción, que a mí me encantó el video, se me hizo súper bien hecho. En otras noticias, el e-commerce tiene que ser más inclusivo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces creemos que el e-commerce es solamente para gente que no quiere ir a la tienda, que le da flojera, que se le hace más cómodo pedirlo por internet, no tiene tiempo o lo que sea, pero la realidad es que también el e-commerce funciona para personas que tienen alguna discapacidad, que no pueden ir a las tiendas o que no ven, o lo que sea que les dificulta el ir a las tiendas físicas. Entonces, las marcas tienen que tomar esto en cuenta, incluir cosas como descripciones de las imágenes, que es el texto alterno que se le pone a cada imagen, que sea bastante descriptiva y que sea bastante bien hecho, para poder como llegar a ese mercado y hacerles como la compra y la experiencia mucho más fácil y más amena. Y deberían de crear toda una experiencia. Así como la hacen en tiendas físicas, también debería de hacerse en el e-commerce. Los desarrolladores y las propias marcas tienen que tomar en cuenta al realizar su diseño de su sitio web, ¿no? Creo que no está de más mencionarlo. Hubo un... No escándalo, pero se mencionó que hay algunos clientes fanáticos de Valenciaga y que aman la marca francesa, que están un poco en contra del hecho de que antes los tenis de Valenciaga se hacían en Italia y ahora se hacen en China. Hay como toda una controversia por esto, porque pues dicen que entonces le deberían de bajar el precio porque la calidad china es más baja, lo cual no es cierto. Valenciaga argumenta que calidad hay en todos lados, ¿no? Como ya este es un mundo muy globalizado, la calidad no está en todos lados, que tendríamos que quitarnos estereotipos y que Nike y Adidas realizan sus trapatos y sus tenis. Los realizan en China, entonces son de muy buena calidad, igual que los de Valenciaga. Entonces estos, los tenis que realizan allá son los Dad Sneakers o los Ugly Sneakers, que son bastante grotescos. Y pues bueno, nada, los fans están enojados, pero es cuestión de efectividad. O sea, por ejemplo, los tacones de Valenciaga se hacen en Italia porque es bueno el material, porque se puede conseguir bien y porque la verdad es que los italianos tienen una gran historia al realizar zapatos. Las botas se hacen en España por cuestiones de los materiales y los tenis se hacen en China. O sea, no hay ningún problema y creo que la calidad sí puede ser la misma, pero pues la gente sigue relacionando a China con mala calidad, lamentablemente. Maison Margiela anuncia ser por fin Fur Free. Esto quiere decir que no van a incluir pieles de animales ya en sus shows, en sus runways, en sus colecciones, lo cual es muy bueno, no son ni los primeros ni van a ser los últimos en decirlo. John Galeano dijo, que es el director creativo obviamente, dijo que se acaba de volver vegetariano y que esto contribuyó muchísimo a que se volviera Fur Free la marca y que también el tener un nuevo perrito y no sé qué tanta cosa. Y ya en las últimas colecciones de 2018 pudimos ver que no tiene nada con pieles de animales, ¿no? Se va a enfocar más en la mujer moderna, en qué quiere, qué busca y él dice que definitivamente no busca pieles de animales. Hay otros que se han sumado a esto como Gucci, Versace, Michael Kors y pues muchos más, ¿no? Si bien es cierto que ya no va a incluir pieles, en su última colección podemos ver que tiene plumas, que bueno, ya es un gran avance, la verdad es que sí, sí es un avance y las plumas pueden ser conseguidas de diferentes maneras, entonces no hay tanto problema como usar realmente la piel, ¿no? Hubo un escándalo, huge, esta vez sí fue grande, de The Siem en Instagram, ya que The Siem es esta marca que se dedica al cuidado de la piel, entonces no sé. Antes ya habían utilizado su cuenta de Instagram de la marca para anunciar su descontento con un hotel que tuvieron una mala experiencia, la gente lo aplaudió, que no fueron inclusivos con personas de color, la gente lo súper aplaudió y tuvieron mucho apoyo, pero parece que ahora ya se están aprovechando de todo eso y quieren volverlo a hacer y que quieren hacer pura polémica a través de redes sociales, ya que subieron esta semana una foto de un vagabundo afuera de su nueva tienda que apenas va a abrir en Fifth Avenue en Nueva York, entonces suben esta foto del vagabundo afuera de la tienda con una quote que decía algo así, como nunca le faltes el respeto a un ser humano indefenso en necesidad de protección, ¿no? O sea, como diciendo, nosotros somos súper inclusivos y dejamos que el vagabundo está fuera de nuestra súper luxury brand store, o sea, ¿cómo? Entonces fue sumamente criticado porque cómo usan la imagen de alguien que no se los permitió y suben así la foto, pues como para crear, como decir, ¡ay, somos súper buenos! Entonces esto lo vieron los consumidores como poco ético con toda la razón del mundo. Tuvo muchos comentarios negativos y la marca súper ardida lo que hizo es publicar uno de esos comentarios negativos como un post y poner como, bueno, no sé qué puso, la verdad es que lo borraron, pero, o sea, obviamente fue sin consentimiento de la persona que había puesto ese comentario, entonces hubo toda una polémica que esa persona nunca los dejó que subieran su comentario, entonces la gente ya tiene acceso a sus fotos y a todo, y, bueno, subió después otra foto pidiendo disculpas por lo que había pasado. Entonces yo creo que realmente están haciendo mal uso de sus redes sociales, también subieron otra foto de hace mucho tiempo, o sea, que en el Twitter, el Times Magazine le hizo una entrevista al director creativo y entonces ponían como, pues datos un tanto falsos, pero esto fue hace 91 semanas y él en esta semana les contestó como, yo no sé quién sea el que escribió esto, pero esto no es verdad, muchos datos que ahí mencionan yo no los dije o ni siquiera son parte de mi vida, pero les estoy hablando de que la nota salió hace 91 semanas y él apenas está contestando el tuit de el Times Magazine, entonces contesta ese tuit y sube a Instagram screenshot del tuit, o sea, del post, ¿no? Como el tuit y el quejándose. Entonces yo creo que simplemente quieren generar polémica a través de redes sociales porque se dieron cuenta que la primera vez pegó durísimo, pero pues no es la manera de hacerlo, ¿no? O sea, ok, ya la regaste, solucionalo. No, ya la regaste, entonces rígala más y después suba otra foto para pedir disculpas y después balcanea una de tus consumidoras para decir que ella te está atacando, o sea, para. O sea, yo no sé quién sea el que maneje las redes sociales de The Cien, pero la verdad sí lo está haciendo sumamente fatal. Salió un artículo de la revista Vanity Fair en donde dicen que la moda de mujeres es sumamente incómoda comparada con la moda de hombres y que esto tiene que cambiar rápido. ¿Por qué? Lo que argumentan es que en la moda de mujeres se utilizan materiales súper incómodos como lo es la lentejuela y que viene una tendencia súper grande a utilizar plástico, que pues obviamente el plástico es cero flexible y cero no te puedes mover mucho, entonces pues dicen que esto va a ser como sumamente incómodo traerlo puesto y que si quieres estar a la moda tienes que estar incómoda porque eres mujer. Y también dicen que una playera de hombre tiene el material de tres vestidos de alfombra arrojado a una mujer, lo que quiere decir que para las playeras o la ropa en general de mujeres se utiliza muy poco material, que es también muy delgado, entonces esto hace que tengan frío las mujeres, que bueno, o sea, sí, pero te puedes poner una chamarra, o sea, no sé, eso no lo encuentro tan grave. Entonces también dicen que los zapatos son súper incómodos, que tienen que innovar, pero lo hacen mal, ¿no? O sea, que en vez de innovar para bien, innovan para mal, entonces hacen como zapatos súper feos, que los kitten heels son como, ok, entre flats, pero tacones, pero pues eso como que está bien, que a mí se me hacen espantosos, pero bueno. Y solamente yo sí podría decir que estos zapatos, estos heels que no sé cómo se llaman, que no tienen tacón, o sea, que literalmente es un tacón, pero sin tacón, siento que yo creo que sí son sumamente incómodos y no las envían a tu pie, pero de ahí en fuera no tengo ningún problema, o sea, creo que si no te acomoda, no lo uses, ¿sabes? O sea, no porque tengas que estar a la moda tienes que estar incómodo, siento yo, pero bueno. Esta es una lista de las nuevas tiendas internacionales que planean entrar al mercado de Estados Unidos, creo que esto cada vez es más y más común, porque pues muchas marcas y empresas estadounidenses están ido a la bancarrota, entonces creo que ahí es cuando las marcas internacionales están aprovechando para hacer su entrada y aprovechar también los espacios que están dejando estas tiendas, ¿no? La primera es Primark, que es esta tienda de Dublín de ropa y accesorios, que se hizo en 1969 y entonces ahorita está leada con Sears para poner como sus cosas, su marca en la tienda, ¿no? Ven que Sears tiene como diferentes marcas. La siguiente es A.L. Broquette, que es de productos como de spa, pero para el hogar, para que tengas como tu propio spa en tu hogar. Entonces esto ya está encontrado en J.Crew y Anthropology, pero quieren hacer obviamente una tienda propia. Kidsania, que es de México y que orgullo, es como, no es una tienda, es un parque, digamos, de entretenimiento para niños, para que ellos jueguen a ser adultos, ¿no? Entonces manejan coches, son bomberos, son doctores, haces una pizza, haces un perfume y la verdad está bastante padre y está cañón para la mercadotecnia porque usan, utilizan marcas reales como para sus diferentes estaciones, digamos. Entonces es una mercadotecnia cañona. Y esto va a ser implementado en el siguiente año en Dallas, Chicago y Nueva York y pues bueno, creo que va a tener bastante éxito. Entonces pues eso es un orgullo. Parfois, esta tienda de bolsas y carteras, es una tienda portuguesa, también quiere entrar al mercado. Ahorita creo que por lo pronto tiene una shop-up store en un mall de Nueva York para ver cómo funciona y cómo reaccionan los consumidores a la propuesta que ellos tienen, pero pues quieren hacer una tienda, ¿no? Compañía de Provence, también es una marca de tipo jabones, aromaterapia, productos naturales de Francia. Esto ya está en Nordstrom, pero sí, quieren hacer su propia tienda. Super Dry, que es la tienda inglesa de ropa, también quiere entrar al mercado estadounidense. Y Bershka, que es de Inditex, como sabemos, española, y también quiere entrar al mercado estadounidense a ver cómo le va. Bershka es un poquito, va para consumidores un poco más jóvenes que Sara, entonces pues a ver cómo funciona, ¿no? Quieren poner, van a poner la primera tienda en Nueva York, no me acuerdo en qué parte, pero en Nueva York. Y ya por último, la última noticia es que en Inglaterra salió el Gender Pay Gap Data, que es un reporte que tienen que hacer todas las marcas de los salarios que ellos dan a sus empleados, ¿no? Y esto es para comparar el Gender Equality en cuanto en el trabajo, o sea, cuánto pagan las marcas a los hombres y cuánto pagan a las mujeres, y la diferencia, y para evitar ya que esto suceda, porque los hombres ganan más que las mujeres. Entonces, sí hay gaps en la industria de la moda, y la explicación de todas estas marcas que tuvieron bastantes gaps, es que, bueno, bastante como diferencia entre el salario de hombre y una mujer, argumentan que los puestos altos son de hombres, o sea, que los tienen hombres, pero pues, y que los puestos más bajos, y que las personas que están como en tienda, y todo eso, son mujeres. O sea, sí, pero ¿por qué no las mujeres están en puestos altos? O sea, ese es el punto, ¿no? Eso es lo que tiene que cambiar. Entonces, empresas salieron como las más casi cañonas en cuanto a diferencia entre hombres y mujeres de salarios. Las empresas fueron, esto acuérdense que es de Inglaterra nada más, fue con The Nast, Karen Mullen, Victoria's Secret, Benefit y Burberry. Y si ellos querían, no hacían el reporte, pero pagas una multa bastante alta que no te conviene. Entonces, bueno, es un poco triste ver cómo todavía hay como esta diferencia en salarios de hombres y mujeres, y cómo los hombres siguen ocupando puestos altos e importantes en, así sea en la industria de la moda, yo creo que en todas las industrias, y es bastante triste, pero pues esperemos que poco a poco se haga un cambio, y poco a poco todo sea mejor y cambie para bien. Y bueno, estas fueron todas las noticias de la semana. Espero que les haya gustado el video, muchas gracias por verlo, espero que les haya interesado alguna nota, que si no sabían alguno de estas noticias, ahora lo sepan. Si quieren comentar, comenten todo lo que quieran. Yo soy Diana Perri, me pueden seguir en mi Instagram como Diana Perri, y nos estamos viendo. Adiós.